Hospital Radio resolviendo sus dudas de inversión con Alberto Iturralde, analista independiente. Y vamos a retomar, si le parece, a Alberto con un correo electrónico que nos envía José de Valladolid. Me gustaría que el analista me diera soportes para Progeny en Estados Unidos. El tíker, se lo deletreo, es P de Pamplona, G de Gerona, N de Navarra y Griega de Yolanda. Compradas a 48,50 y Hormel Foods HRL compradas a 46,77. Vale, vale. El primero de los valores, Progeny, tiene muy poca cotización. Yo siempre os explico, intento de algún modo hacer presente la importancia de mucho recorrido en el mercado. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos viendo exactamente cuál es la forma de desplazarse un precio, cómo reacciona ante determinadas crisis, para toda esa historia. Progeny tiene algo muy bueno y es que es un valor honrado en su salida a bolsa. Sale a cotizar en el año 19, a finales, en diciembre, y desde entonces no ha vuelto a cotizar por debajo de su salida a bolsa. Tuvo los primeros meses muy positivos, cae con aquello del coronavirus, pero luego vuelve al alfa y es muy alcista. Pero no tiene suficiente recorrido. Y ahora es muy importante entender por qué es tan clave el tener suficiente recorrido. Hasta ahora, en los año y poco más, año y medio que lleva cotizando, nos hemos encontrado con una tendencia alcista clara, pero con recortes atentos de hasta el, ni más ni menos, del 57%. Uno de ellos, alguien nos dirá con razón, que fue el del coronavirus. Muy bien. Pero en la subida ha llegado a tener recortes de casi el 30% como algo normal en el valor. Después ya de dejar los mínimos del coronavirus, con la subida global del mercado, este valor se apunta a la subida, pero a la hora de recortar, en esa tendencia alcista, tiene recortes del 30% sin te extrañear. Y el último, afortunadamente además nuestro expediente lo tiene muy bien comprado a ese respecto, pues fue de ni más ni menos que el 21%. Luego, el valor es alcista. No tenemos suficiente recorrido como para hacer una proyección fiable. Yo aquí creo, creo, creo que tengo relativamente claro hasta dónde va a llegar. El problema de estas cosas es que tendría que explicarlo y es muy complejo explicarlo. Pero bueno, lo más normal es que este valor llegue hasta niveles de 63,50. Está ahora mismo en 58. Ahí yo me lo replantearía, ¿vale? Pero esa zona 63,50 es muy probable que llegue. Aquí, afortunadamente, tú no nos has preguntado si va a romper. Porque no soy adivino, pero sí tiene pinta de hacerlo. Porque en toda la subida última y en todos los sustos que ha dado, ha proyectado un probable movimiento más prolongado al alfa. Hasta esa zona 63,50. No está mal el valor, pero tiene poco recorrido. Este, este, HRL, Hormel Foods. Es maravilloso porque todas las semanas aparecen tres o cuatro de los que ni he oído hablar en mi vida. Un valor muy alcista. Muy alcista. Pero como todos los valores tranquilos o los valores de la alimentación, que son especiales, a la hora de analizar sus tendencias alcistas. Y eso implica que tú aquí, pues hombre, esto es un Eurofoods, pero en Hormel Foods, en Estados Unidos. Eurofoods digo porque después del coronavirus se coloca justo por encima para mantenerse lateral. Chico, yo es que en un consultorio semanal plantearnos esto no tiene sentido. Porque te va a tener, mirando el gráfico, 3.000 años hasta que te salgan telarañas en los ojos porque no aparece nada nuevo. Y al de 3.000 años lo volvemos a comentar. Es decir, es muy alcista en el largo plazo. Aquí solo puedes tener, si tú sigues el mercado relativamente de cerca, una pequeña parte del capital que te va a marear. Y tu stock, si es que las tenías en 40. Está bien comprada, pero las tienes que ser compradas hace tiempo. 46.77. Ah, no, vale. Entonces no, entonces no. Entonces las has comprado hace poco. Vale. Mira, el stock tiene que estar en 43.30, ¿de acuerdo? En el gráfico, además, se ve muy clarito esa zona que fue resistencia, ha acumulado el precio y ha servido como último soporte. Un tostón de valor. Yo en estas cosas no estaría por el aburrimiento que te pueden generar, pero no está mal, ¿eh? Es mi alcista. Vamos con un mensaje de audio de otro de nuestros oyentes. Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes. Señor Idurralde, mire, estoy un poco asustada porque tengo a SM Holding, pues que se lo hace bajar, aunque tengo un 35% de plusvalía. Pero bueno, me está dando un poco de vértigo esto de verla tanto bajar. Quería que me diese un consejo y también sobre Sofina y Siemens Alemana, que recomendó que se las tenga un poco en tablas. ¿Cree que remontarán un poquito y está para estar un poco tranquila? Vale. Sí, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Rocío, los otros dos valores han hecho Sofina y ¿cuál más? A SML Holding, el primero. Sí, lo tengo. Está preocupada. Sofina y Siemens en Alemania. Vale. Te voy a dar un mejor consejo por A SML Holding. Deja la bolsa. Mejor. Te voy a explicar por qué. En mi opinión, tienes que dejar la bolsa. A SML Holding está casi en máximos históricos de nuevo. Te pones el gráfico y ves que en los últimos mes y medio ha tenido un pequeño recorte dentro de su... Pongo el gráfico. Vete al gráfico, ¿eh? A la oyente. Importante que vea el gráfico. Mira, mira la tendencia de los últimos años, desde el año 1995, lo que ha hecho a SML Holding. ¿Vale? Entonces tú, que está, que ha subido, pues, fíjate, el último tirón alcista de los mínimos que marcaba, el 5,30 en el año 2002-2003, hasta 536. Es decir, un 10.000% de subida desde el año 2002-2003. Pero, pero, desde el coronavirus, claro, porque decir, bueno, pues que me estás hablando desde el 2002-2003, no pasa nada. Te voy a hablar desde hace menos tiempo. Desde el año 2020, es decir, desde hace un año y tres meses, mínimos del coronavirus, hasta hoy, un 203 de subida. Yo he insistido mucho en este valor porque es muy alcista. Y, y atentos, ¿eh? Porque marca unos máximos hace un mes, mes y pico, en 560. No, perdón, 500, sí, casi, 559. Y recorta hasta 500 y vuelve ahora a 536. Es decir, está a menos de un 4% de los máximos históricos. Habiendo rebotado en los últimos días, desde 493 hasta 536. Deja la bolsa. Es el mejor consejo que te puedo dar. No estés en bolsa. Porque una persona que se inquieta por esto, no puede estar en el momento. De entrada no está cayendo. Está subiendo. Los últimos cinco días tiene una subida limpísima. Está cerca de máximos. Con lo cual, yo no sé cuánto estás perdiendo tú aquí. Que estás perdiendo un 4% en un valor muy alcista. Ah, no, que ibas ganando. Que ibas ganando un 30. Un 35% nos decían. ¿Qué haces preocupada? Es que lo siento. Yo debería ser un buenista, ¿no? De, ah, oiga, usted, pues no se preocupe, no se preocupe. Oiga, que pierde... Ha dejado de ganar usted un 3%. Oiga, pues cuánto me congratulo con usted. Ya lo siento. No, no. Es ridículo. Es ridículo. Que un especulador se plantee eso. Hay que estar en otra cosa. Aún no me escuche. Porque los otros dos valores ya hablo yo de ellos. Y han subido. No, porque seguro que también nos inquietan mucho. Vamos a ver, Sofina. Sofina tiene que estar... Bueno, tenemos que estar cardíacos. Vamos a ver, Sofina que ha pasado para que pueda generarnos... Bueno, ya nos ha generado una inquietud esto. Vamos a ver, Sofina. ¡Ostras! Hoy marca nuevos máximos históricos. Preocupante, muy preocupante. Está súper alcista. Ahí va a seguir subiendo. Pero, muy preocupante. Yo no estaría en bolsa con ese planteamiento. Y ahora vamos a Siemens. Otro de los que también he hablado en los últimos meses. La alemana. Sí, la alemana. Bien, pues mira. Esta está lateral. Está lateral. Ha tenido, desde que la comentamos, con el tema de los valores que iban a resultar en el mercado. Está prácticamente igual. Ha tenido subida. Se ha mantenido lateral. Ahora está recortando algo. Aquí, aquí sí que podrías estar un poquito, no sé si la palabra es preocupado, pero sí que te tienes que colocar un stop en los mínimos que ha marcado estos días. Zonas de 132,50. Esto sí puede tener sentido que a ti te genere revolverte un poco en la silla. ¿De acuerdo? Lo de ASML, bueno, lo de Sofina no sé exactamente qué sensaciones te generaba, pero lo de ASML no tiene ningún sentido. Si te preocupa, no estés en bolsa. No deberías. Gregorio, que nos escribe un correo a oyentes. Es arroba capitalradio.es para preguntarle qué le parece una entrada en Inditex. Ya apunta a máximos históricos, nos dice. Sí, sí, sí. Estos días lo comentaba lo de Inditex y, además, claro, cuando usas valores grandes, precisamente, ¿y qué puedo comprar? ¿Qué tal? Mira, Inditex tiene buena pinta. Lo que pasa es que sigue teniendo un problema técnico, y lo hemos explicado estos días otros. La resistencia inmensa de 33 euros. Entonces, estamos en lo mismo que le hemos dicho a otro oyente antes. No podemos o no debemos ejercer de adivino. Mientras siga por debajo, tiene pinta de atacarla con bastante fuerza. Tiene muy buena pinta. Pero mientras siga por debajo, es, en mi opinión, seguir mirando a ver qué pasa. Pero sí, está muy bien. Vamos a escuchar otro de los mensajes de otro de nuestros oyentes que nos dejaba a través de WhatsApp en el 687 050 600. Buenas tardes. Soy Jorge de Logroño. Mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre Iberdrola. A ver si me puede analizar el valor. Estoy más o menos a estos precios. Pero estoy ya, no sé, a ver cómo lo ve. Si puede llegar a máximos. Muchas gracias. A la par en Iberdrola. Pero, fijaos, mirad lo importante, además, cuando yo explicaba que Iberdrola, todas las eléctricas, sobre todo Iberdrola, porque la Endesa estaba mucho más flojita, que una vez que se ha adelantado a todas las demás y ha tenido una subida brutal, nos encontramos con que vamos a ser todos eternos porque aparecen las vacunas y lo hacen, esa aparición de las vacunas, donde lo tiene que hacer, cuando el mercado ya tiene ganas de subir, Iberdrola no. Iberdrola no sube. Iberdrola tuvo su susto en el coronavirus. Pero luego con las vacunas se ha mantenido decepcionante. De hecho, ha recortado mientras los demás subían. Ahora ha rebotado. ¿Cómo? ¿Qué veo yo? La pregunta se la devuelvo yo a él. ¿Me puede decir qué ves tú? Va a estar aquí. O sea, ¿qué veo yo en el valor? No. ¿Qué ves tú en el valor? No, no ves nada, ¿verdad? Pues, deduce. Yo no estaría. Frank nos escribe y nos dice, nos pregunta por Indra, que hoy ha sido el farolillo rojo, después de la caída que ya experimentaba el viernes pasado, ese cambio forzado en la presidencia de la compañía, a sugerencia de su principal accionista, la SEPI. Este oyente nos dice en concreto, Francisco, que está comprado en Indra en 7 y en Ethereum, la segunda de las criptomonedas más conocidas, en 2000. Quiere conocer soportes y resistencias. Vamos a comenzar por el valor de Libes. De Ethereum, ni idea. No tengo gráfico de Ethereum. Si algún día lo consigo, lo miramos. El del Bitcoin sí lo tengo, pero Ethereum no tengo. ¿Indra? Y este es el mismo oyente, ¿verdad? Sí. Me parece lógico. Tienes que estar, si tú, tú estás en este valor, en Indra, pendiente de él, seguro que andas pendiente de Ethereum o de cualquier cosa que estás. O sea, mira, mira qué cosa más horrible de precio. Mira. En el año 99 aparece Indra para nuestros ojos bursátiles. Tiene un calentón. Esto en su día fue uno de los chicharrazos. Yo recuerdo cuando había empezado en bolsa que aparece Indra y era de estos valores que tenían mucho el interés de todos los foristas. Típicos valores en los que, en este obviamente no, pero típicos valores en los que se te mete el, pues eso, el Sousa de turno en los foros, el de Erklos y tal, a opinar. Que tú no sabes quién es, pero te está calentando la cabeza. Es decir, típicos valores, como en su día también fue Amadeus, en su anterior etapa. Vamos, un valor que no tiene ningún sentido que tú estés. Claro, no lo tenía entonces y desde entonces te encuentras con que habiendo cotizado en el año 2000 en un nivel como 7 euros, porque estuvo ahí en 7 euros, luego recorta, vuelve a subir, recorta, 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 y todo termina en 7 euros. Es decir, desde el año 2000 hasta hoy, 21 tacos y tú metiste un Duran Indra hace no sé cuánto tiempo y el valor está igual, ha exositado una vida. Es decir, ¿qué sentido tiene? Seguro que Ethereum está mejor, pero más que nada porque te va, o sea, a la larga igual hace algo, ¿sabes? Igual sube, Indra no hace nada. Entonces yo, pase lo que pase, si han echado a 1 o han puesto a 24, no estaría Indra bajo ningún concepto y Ethereum tampoco. Vamos con el siguiente mensaje, vamos a escuchar a otro de nuestros oyentes. Buenas tardes, esta es una consulta para Alberto Iturralde. Le quería preguntar si cree que es buen momento para entrar en Tuvacex y si puede decirme objetivo y un stop para la entrada. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Guillermo de Madrid. Guillermo de Madrid para entrar ahora en Tuvacex. Espera, 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 que ha sucedido un milagro. Estábamos diciendo que no tengo lo de Ethereum y he dicho, en el mercado Nasdaq hay algo que sea Ethereum, Liquid Index. Es decir, la cotización del Ethereum en teoría, el Ethereum en contado. Ahí está, ya lo tenemos. 2.400, venga, pues yo me las quedaría. Yo me las quedaría, ya sé que no debería hablar de criptodivisas. Yo, estás largo, ¿no? Venga, tú, el de Indra, fenomenal. Venga, te redimimos de lo de Indra. Porque esto sí tiene sentido. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos hablado antes de las criptodivisas. Porque es una milonga como un piano. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Que después de la gran caída, incluso el fundador de esto, ha salido diciendo que era una burbuja. Claro, es una granuja. Te lo van a seguramente rebotar. Venga, el stop en 2000 y quítate de drogas duras. Ethereum lo es. El caso de Tuvacex. Sí. Vale. Muy bien, Guillermo. A ver, yo he explicado estos meses por qué estaría en Tuvacex. El problema de Tuvacex es el que explicamos al respecto de las crisis sociales. Yo he explicado, digo, todavía para largo lo de las huelgas, lo de los problemas, el tal. Alguien me dirá, pero si ya están a punto de solucionar. O ya se han solucionado. No. Algo todavía negativo tiene este valor que sacar. Entonces, si tú estás en Tuvacex, tienes que colocar un stop en zonas de 1.61.8, 1.61.5, que es justo el punto en el que yo empecé a explicar por qué yo estaría en Tuvacex. ¿De acuerdo? Y tiene su lógica ese punto porque ha sido en el pasado una resistencia importante. Y ahora, lo más normal es que siga apoyando a las caídas. Y mientras tanto, si el valor tiene que rebotar, como ha sabido también hacer en el pasado, zonas de objetivo en... Es que no quiero yo calentar la cabeza de los chicharreros, pero es que gráficamente... Mira, te lo voy a poner más discreto. Zonas de 2.10, 2.20. ¿Cuál es el problema de Tuvacex? El problema de Tuvacex es que es un valor muy pequeño. Entonces, si aparece alguien, como yo, como quien sea, al que quizás alguien le escucha y de repente toma una decisión, dice, pues mira, me fío de Tuvacex, le voy a comprar Tuvacex. Y de eso lo hacen varias personas. Tengan en cuenta que Tuvacex puede negociar al día 500.000 euros y ya va sobrado. Es decir, que es un valor con muy poquito volumen. Con lo cual, no es bueno que esté todo... No todo el mundo, sé que todo el mundo no está. Pero creo que no es bueno que esté mucho chicharrero aquí colocado al cista, porque Tuvacex, el núcleo duro de Tuvacex, antes de subir, si es lo que quiere hacer, tiene que sacar a todo el mundo. Por eso John planteaba en su día lo de Tuvacex como algo en lo que hay que tener cierta paciencia y cierta holgura a la hora de colocar soportes y resistencias. Porque aquí se mete gente y hay que sacarla antes de subir. Y es lo que creo que están haciendo. De manera que si no tienes paciencia, no digo que sea Guillermo, pero si no tienes paciencia, yo no me metería. Pero si la tienes, yo creo que es un valor en el que se puede estar por ahora y es stop en zonas de unos 61, unos 60, todo eso. José Luis, que nos escribe y le pide una valoración de Arcelor y BNP Paribas, soportes y resistencias. Vamos a aclarar si está adentro o es para incorporarse ahora en ArcelorMittal y en el Banco Francés BNP. Bueno, a ver, el tema de ArcelorMittal lo hemos explicado también en muchas ocasiones. Es normal que cuando un valor tiene una subida, pues de, fíjense, el marzo del coronavirus, Arcelor cotiza en 6. Bueno, pues ha llegado a subir hasta casi zonas de 28. Fíjense qué subida. Pero es que habiendo hecha esa subida, además, yo creo que bastante linea, es decir, que realmente el que ha seguido Arcelor y no se ha incorporado, es normal que pique ahora en 28. ¿Por qué? Porque ha estado durante meses viéndolo subir, él diciendo, a ver, desde la barrera. Yo aquí he colocado en la barrera, que yo que tengo criterio, yo miro todo desde la barrera y decido, claro, lo vas a decidir a última hora. Cuando ha subido hasta 28 desde tu barrera y tú ahora te lanzas con el capote, venga, aquí, salgo y voy a ver este toro si lo... Bueno, pues mira, el toro lo tienes muy, muy, muy mal. ¿Por qué? Porque el toro sigue siendo muy bajista de largo plazo y en el pasado, en otra subida también estratosférica, la que hizo hace desde el año 2000, enero del 2016, hasta mayo del 2018, que es 30, ya ha hecho el mismo movimiento que ahora y te ha dicho dónde frena, que no es una zona desconocida, esa zona 30, fíjate, también en el pasado ya frenaba en 30, ¿vale? Con lo cual, ahora te vas a meter en un valor que ha subido la friolera de, pues eso, de un, casi un 300, ¿vale? Te digo ahora mismo, pues más de un 300, a ver, 330%. Yo es que no estaría en valores así, pero bueno, no te lo puedo recomendar y además por las razones que he explicado. A ver si es, a ver si es esta lo que busco. Vamos a ver, sí, para llevar. Sí, veníte. Mira, todo lo que tiene que ver con finanzas todavía aparenta tener algo más de recorrido, algo más. Algo más, todo, ¿eh? Incluido Santanderes, BBV, algo más. Hemos explicado estas semanas, además, ese algo más, cuál podía ser. Fíjate, en el banco francés, en Banibas, Banco de París, es clarísimo por qué. Porque la zona súper importante en la que ha dejado enganchado a muchísima gente en un pasado relativamente cercano, año 2018, está por encima de 60. Conciben 55,6 y el cuidador de Baribas sabe que tiene margen hasta esa zona 60. Significa que es muy probable que todavía tenga más subida. Recordad, no hay un sentimiento global en el mercado de maravilla. De hecho, mientras Buffett nos diga que vende, todo el mundo ya está como a la barrera, como lo de antes. Es decir, entonces, tiene que hacer algo el mercado para que el de la barrera diga, ahora compro. Y eso lo hace normalmente cuando se superan niveles importantes. Así es que lo normal es que llegue a zonas de 60. Y ahí todos los de la barrera digan, ahora sí, ahora está muy bien. Tú, tú si las tienes, fenomenal. Yo le colocaría el stock justo en niveles de 53, 50, ¿de acuerdo? Y en 60 se la daría con latito a los de la barrera. Siguiente consulta. Vamos a escuchar otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Esta nota de audio. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta para Alberto Iturralde es por el BBVA. Muchísimas gracias y un saludo. BBVA. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes educados que tenemos. Bueno, está muy bien. Todavía tiene más recorrido, ¿vale? Es un poquito lo que hemos comentado con Paribas ahora mismo. Mira aquí. Esta es la zona del BBVA. Lo normal es que alcance, lo comentábamos días atrás, el primer objetivo 5-10, bueno, pues el siguiente es esta zona que he marcado yo ahora mismo, 5-35. Tiene muy bonita la forma del precio, pero no olvidéis, bueno, un poquito más abajo, no me fío yo mucho, un poquito más abajo. Tiene además lógica, que lo baje, tiene que un hueco muy sospechoso. 5-25. Pero recordad, si os llaman para que metáis dinero en el banco, os explico la estrategia. Consiste en, tú les dices, ah, vale, que tengo ahí un depósito, ah, que lo meta, ah, que entonces si lo meto ahí me quitáis las comisiones. Tú le das el dinero para que lo metan en el fondo, te van a cobrar la comisión, o igual no, pero la jugada consiste en comprar con ese fondo títulos que tiene el núcleo duro del banco, ¿vale? Como no hay suficiente volumen de compra, ellos le endiñan al fondo los títulos del banco que sea, vamos a ver el BBV, cualquier banco, para así producir o facilitar el empapelamiento y que ese núcleo duro gane a costa de lo que tú vas a perder en el fondo del banco, ¿vale? Si tú quieres especular por tu cuenta, fantástico. Pero no hagáis lo de entrar porque os ha llamado el que va a cobrar por meteros en un jardín como es fondos de inversión a estas autoridades. AstraZeneca, en Londres, AZN. Vamos a localizar este valor porque nos pregunta por él otro de nuestros oyentes, en concreto, Pedro, dice, propongo un valor del que apenas se habla en los consultorios tras seis meses de languidecer, parece que AstraZeneca levanta la cotización tras sufrir un duro acoso por parte de la competencia. Hemos pasado de considerar su vacuna poco menos que veneno a pedirla, la mayoría de los que estamos pendientes de una segunda inoculación. Sube, por tanto, AstraZeneca. ¿Me puedes sugerir un objetivo alcista para esta compañía, para este valor, para AstraZeneca? Eso es un análisis, lo que ha hecho él. Felicidades. ¿Qué es lo que pasa? Hoy se quejaba el doctor Carballo, este hombre, además, un tipo maravilloso por lo que comenta, que se hizo popular en el programa de Iker Jiménez, explicaba los intereses, que había intereses políticos en que no se produjera la segunda dosis de AstraZeneca, lo que la gente no sabe, esto se lo explico yo a ustedes, es que los mismos problemas de trombos que se producen con AstraZeneca se producen con las otras. La diferencia es que en Estados Unidos la forma de inventar esos problemas es distinta, con lo cual, claro, tú en Europa te enteras de los de AstraZeneca, pero no te enteras en Estados Unidos de los de las otras dos. Eso implica que es igual de peligrosa una que las demás, exactamente igual. Y como bien ha dicho nuestro oyente, dice, vamos a ver, esto ha estado languideciendo durante un montón de tiempo, es verdad, ha caído desde zonas de 10 peniques, creo que es, 10 peniques hasta zonas de 7 peniques, incluso por debajo, y, oye, parece que remonta el vuelo, ¿hasta dónde puede llegar? Pues mira, tiene muy buena pinta. Si tú te la tuvieras que jugar en cualquiera de las tres grandes, es decir, Moderna, Pfizer y AstraZeneca, yo te aconsejaría AstraZeneca, ¿por qué? Moderna por lo volátil que es, probablemente subirá mucho más, pero aquí puede pasar cualquier cosa. AstraZeneca porque es de las tres la que, como tú bien has descrito, tiene sentimiento negativo creado y probablemente de una forma muy artificial. Esto consiste en que, como los americanos nos pagan más comisiones a los políticos, dejamos que el mercado se inunde de una opinión negativa de AstraZeneca que está más controlada en las comisiones, nos llevamos la pasta que nos pagan los americanos por comprar grandes cantidades de dosis los españoles la pagan más cara que es el dinero que nos ganamos los políticos, es decir, comisiones ilegales y, pues, AstraZeneca es fatal. No nos interesa AstraZeneca, claro, por eso no interesa, no por lo de los trombos, interesa menos porque seguramente paga menos, ¿vale? a los políticos, a los políticos, por eso ustedes no oyen hablar de tratamientos y solamente de vacunas, porque interesa comprar vacunas, no investigar en tratamientos. Bueno, pues, eso lo que va a llevar en el tiempo es que poco a poco la verdad se va a ir haciendo salir y eso lo está reflejando el título con la subida que bien explicaba nuestro cliente que se está empezando a producir. Yo aquí, darte objetivos, ya te he explicado todo y si es bueno, yo ahí lo tengo muy complicado, zonas de nueve, perdón, si estuviera pendiente de las empresas implicadas en la vacunación del coronavirus, en esta estaría porque creo que tiene muy buena tinta. Nos quedamos sin tiempo. Alberto Iturralde, analista independiente, gracias como siempre por resolver las dudas de nuestros oyentes y por acompañarnos en este consultorio de los lunes en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima semana, buenas tardes. Gracias, un corto abrazo.